¡Hola Leo! ¿Cómo estás? Y bienvenidos a mi canal y hoy vamos con tu lecturita. Quiero recordarte que mis lecturas son todas divinamente guiadas, todos bajo la ley del universo. Perdón, todo lo dicho y mencionado es y siempre será general. Tú puedes tomar o dejar ir lo que tú desees el día de hoy. Vamos a ver qué viene para Leo. ¡Ay! Gracias. Tenemos el emperador, tenemos el caballero de copas, energía de aries, tenemos también géminis, tenemos corpio, piscis, cáncer. Nada. Aquí me dice, algunos de ustedes van a ser papá o mamá pronto. Algunos por primera vez, otros por segunda vez. Obviamente esta parte no es para todos ustedes, pero aquí veo embarazo para algunos de ustedes, mi Leo. Aquí me dice que también, obviamente si estás soltera, soltero, esto indica que una relación viene a tu vida. Y me dice que es una persona carismática, una persona romántica, una persona de signo de agua. O tiene mucho signo de agua, no necesariamente tiene que serlo, pero tiene muchas características de signo de agua. Una persona que es muy romántica, le gustan las citas, le gustan las artes rosas o viceversa. Ahora, si estás en una relación, pues obviamente tú lo puedes adaptar a la relación. A algunos de ustedes, obviamente. Aquí me dice que estás a punto de poder tener todos tus sueños hechos realidad. Vemos aquí nuevos proyectos. Aquí vemos, puede ser negocios, puede ser oportunidades de crecimiento en la compañía por la cual tú estás ahora. Pero me dice aquí que vas a ser muy reconocido, reconocida y vemos grandes cosas en tu vida, en el ámbito de la carrera, el desarrollo y crecimiento. También me enseña acá que te vemos en un estatus de vida llena de lujos. También te ve un poco sensible, lo más probable porque algunos de ustedes van a estar embarazados. Aquí me habla que vas a perder ciertas amistades cuando tú estés en el nivel de éxito o cuando estás en el nivel de la maternidad. Lamentablemente, en ese tipo de nivel, te enseña quiénes están contigo realmente, quiénes están contigo cuando te necesitan. Y siento que algunos de ustedes van a perder amistades también. Con el page de copas, aquí me dice que vienen sorpresas para ti, vienen mensajes de sorpresa, viene un regalo sorpresa o algo en general que es una sorpresa. Pero viene hacia ti muy, muy pronto. También vienen aquí buenas noticias de aceptación para algunos de ustedes. Con la energía completa de 10 de copas, vemos la energía de la familia, la seguridad, la abundancia, la paz, el amor, la armonía y un hogar feliz. También puede ser la representación de moverte a un lugar nuevo, ¿verdad? En el cual es lo que siempre has querido para ti y tu familia. Aquí tenemos energía de Pisces en todas las cartas, ¿verdad? Energía de cáncer, etc. Okidoks. So, acá, ¿no? Tenemos aquí el 3 de Pentáculos a reverso. Aquí me dice que puede que estés encontrado un poquito de conflicto más adelante con personas del trabajo o algo así. Porque vemos aquí personas con mucho ego, con mucha envidia, con mucha energía que le molesta que otras personas echen para adelante. So, vienen aquí pueden ser chismes, pueden ser polémicas, pueden ser también energías de celos hacia ti. Con la reina de copas a reverso y el 9 de copas, ¿no? Aquí me dice que aquí hay alguien, una mujer de cabello rubio, que es una mujer deshonesta. Energía de Pisces, Cáncer, Escorpio. Una persona que solamente se hace notar cuando a ti te va bien. Cuando a ti te va bien, esta persona quiere ser parte de tu vida. Entonces, cuando no te va bien, esta persona como que no te conoce. So, al final del día, ten cuidado con una mujer rubia que es súper falsa y solamente te utiliza cuando le conviene. Y trae problemas a tu vida. Con el 2 de Pentáculos, hablamos aquí de la adaptación. Puede ser el nuevo estilo de vida, el nuevo trabajo, pero vas a tener que empezar a balancear el trabajo y tu vida del hogar. Pero vemos dinero, te vemos con familia, te vemos muy feliz, tranquilo y abundante. Con la energía de la templanza, con la energía de este Sagitarios, habla de que todo llegó en el momento indicado. Habla del balance, habla de la armonía, serenidad y de los milagros. Y que todo pasa cuando tiene que pasar en el tiempo divino. Que al final del día te hace sentir, valió la pena esperar. Con el 5 de Pentáculos, el 7 de Pentáculos, tenemos energía de Tauro, una y otra vez. Aquí me dice que puedes que pases por dificultades, quizás te sientas como el outcast que viene siendo una persona que quizás no es muy popular. O que personalmente puede ser un sentimiento que te sienta que no eres bienvenido en algún lugar. Pero me dice que ten paciencia porque todo trabajo y todo sacrificio se es recompensado. Es mejor estar solo que mal acompañado, honestamente, este Leo. Con la energía del Rey de Pentáculos a reverso y el Rey de Espadas a reverso. Energías de qué? De Capricornio, Tauro, Virgo y energías de Libra, Acuarios y Géminis. Aquí me dice que aquí hay un hombre, energía de hombre, verdad? Que es una persona obsesiva, posesiva, una persona materialista, una persona que no se enfoca como un bullying. Y me dice que se quiere acercar a tu vida tan pronto, tú empiezas a mejorar con tu dinero. Me dice que no le hagas caso, que no le des la segunda oportunidad. Porque esta persona no ha cambiado y no merece el beneficio de la duda. Te están recomendando que te alejes de esa persona con el Nueve de Pentáculos y el Paje de Espadas. Que viene siendo una vez más Libra, Géminis, Acuarios, energía de Virgo. Aquí te dice que vas a adquirir la independencia monetaria, la seguridad. Y me dice aquí que lo que estás esperando quizás puede ser una contestación de un correo electrónico, una entrevista. También dice que se puede tratar un poquito más de lo que tú desees. Pero me dice que mientras tú esperas que te mantengas tranquilo o tranquila. Y que también quizás, como se dice, mides tus otras opciones que quizás puedes tener también. Con la energía de 7 de basto, me dice que vas a tener que defenderte de algo o alguien. Me dice que no porque te quieras defender te hace menos pasiva. Me siento que aquí hay personas que se pasan de lanza contigo. En el sentido de que ellos piensan que porque tú eres una persona tranquila, pueden como mangonearte. Y yo veo aquí alguien que le molesta tu éxito y que le molesta también que no te dejas manipular. También puede ser la razón por la cual va a decir que quizás no le caiga bien tu nueva pareja. Porque es una persona que, esta persona que te dicen que no le caiga bien tu pareja, es una persona que es manipulativa. Y tienes que estar pendiente y no creerle mucho. Porque esta persona como que le molesta cuando tú eres feliz. Con el 8 de copas. Lo mejor que se puede hacer para ti es desconectar esa amistad o algo. Porque siento que es una amistad drenante. Y es una situación bien incómoda. Y esta persona es una persona que es falsa y que te puede traicionar de un día para otro. Me dice que a esta persona también le puede gustar tu pareja. Y lo que quiere es causar molestia en tu relación para que te alejes de esa persona. Y me dice que no es la primera vez que lo intenta. O sea, quizás cuando tú te enteres no es la primera vez que lo intenta. Y me dice aquí que te recomienda que mejor te alejes permanentemente de esa persona. Porque esa persona es una traicionera. Con la energía del 2 de bastos y el loco. Energía de Aries. Aquí me dice que pronto vas a estar mudándote. Puede ser también en energías de viajes. Y que tienes que planear. Tienes que aprender a alejarte de tu área de comodidad. Y tomar a veces riesgos. Obviamente riesgos que no son muy riesgos. Me dice aquí que pronto has de viajar. Pronto vas a empezar de cero. Advertencias. Puede ser que te mudes a un nuevo país también. Pero me dice aquí que se ve bastante positivo el cambio. Con la energía del 4 de bastos a reverso. Me dice que quizás donde tú estás ahora te puedes sentir incómoda. Te puedes sentir poco bienvenido o bienvenida. Pero me dice aquí que si te das la oportunidad de ir y buscar otros lugares. Me dice que sería una mejor acomodación para tus energías. Al final del día me dice que vienen nuevas inspiraciones. Cosas que tú jamás pensabas que ibas a poder tener llegan a tu vida. Esta es la energía de los milagros. Me dice si lo puedes imaginarlo puedes tenerlo. Pero me dice que vienen cosas nuevas a tu vida. Y nuevos cambios y transiciones a tu vida al igual. Aquí me dice si vienen conflictos. Vas a sacar la verdad de una persona que tú no sabías. Que tú pensabas que era una manera y es de otra. Aquí me dice que aquí te vas a dar cuenta que una persona habla mal de ti a tus espaldas. Y es una persona que se hace pensar tradicional y buena gente. Pero me dice que no lo es. Alguien que también te enteras que tiene una doble vida o una doble moral. Y me dice aquí que te vas a conocer o estás en la relación que es tu alma gemela. Y que va a crecer muchísimo, muchísimo. Y es una conexión espiritual al igual. So, vienen cosas diferentes. Hay que aprender a tomar las cosas de donde vienen, ¿no? Pero nada, eso es lo que veo para ti el día de hoy. Déjame rapidín, tin, tin, ofrecerte una cartita del oráculo. Y luego seguimos más adelante, ¿ok? Me dice aquí cambios rápidos. Me dice aquí las cosas pasarán rápidamente en un periodo corto y apresurado. Atrévete. Me dice ángel guardián. Alguien en el mundo espiritual te protege de dificultades y mala suerte. Confía en tu ángel guardián. Y finalmente me dice independencia. Y me dice aquí maneja tu dinero tú solito. Independencia que garantiza la seguridad. No dependas de otros o de otras personas. Y al final del día me dice aquí gambling. Gambling significa cuando como que arriesgas cosas, ¿no? Y me dice riesgos excesivos puede que te lleve a consecuencias peligrosas. No arriesgues mucho. So, esto es lo que vemos acá. Espero que te haya gustado. Si no te gustó, pues ni modo. Gracias por estar aquí. Las quiero mucho. Bendiciones. Sabes que me puedes encontrar fuera de YouTube. Estamos en TikTok, Instagram, Facebook y todo eso. Las quiero. Bendiciones y nos vemos.